Por el lado le voy a poner manzana Y vamos a agregar también unos palillitos Este de gatito, miren que bonito Gracias, de nada Pues ya saben que después de dejar a Lilani Yo llego a la casa Y empiezo a hacer el desayuno para mí ¿Tu comida dónde está? Ahí voy Listo, para la chiquita Vámonos Ahora vamos a calar este arrozito A ver qué tal El chiquitito Allá estaba de chismosos Váyanme Pues hoy se va a estar llevando Este termo, ya le eché agua Para precalentarlo Calentamos la carne Por acá la tortilla Tortilla Crema Nuestra carne con papa Y arrocito Doblamos Palillitos para sostener Partimos a la mitad Y ya que secamos el termo Pues ya Lo metemos aquí De pronto le voy a poner una Fresita Y le voy a poner un palillito aquí Por aquí Por los lados le voy a poner manzanas Y vamos a agregar también unos palillitos Este de gatito Vaya qué bonito Ahora veis la tapadera Por acá nuestras vitaminas Hoy le voy a poner un danolino Y su botellita también está Para que vaya todo de frozen Y ahora sí Ahora sí Vamos a poner acá su termo Su barba A este lado La fruta Pentanolino Las bonitas Y listo Hay que darle Buenos días La chiquita Llevió mi otra vida Solita Ya sabe lo dario Levanten su besito Uy qué bonito Cacetitos Los más preciosos Qué pataditas Nos mandaron un mensaje Que hoy se podían ir vestidos Como ellos quisieron Le voy a poner este de gatito Le gusta mucho este vestido de gatito Lista la chiquita No se quiere despertar Alabarte los dientes Córrele Ay qué es eso Alabarte los dientes Por mientras por acá Voy a hacer pan francés Azúcar Sal Vainilla Y canela Mezclamos bien Por acá ya tostamos bien nuestro pan Y listo Listo Voy a poner aquí Porque aquí es donde me cabe Mi panecito Ahora sí Vamos a sumergir Como 10 segundos De cada lado Volteamos Mantequilla Nuestro sartén Y listo Y por acá el otro Los volteamos Por mientras Por mientras De este lado Le vamos a dar chocomil En su vasito De la sirenita Listo Listo Agregamos fresita Plátano Y azúcar Glace Vamos a ponerle Unos palillitos Por acá Para la fruta Listo Para la chiquita Gracias De nada Ya le eché miel Y ya se lo partí Y su chocomil Por acá está la lonchera Del día de hoy Pero no le eché Listo Le hice una colita Y le vamos a poner Este moño Ahora sí metí La lonchera A su mochila Aunque no cierre Para que no se me olvide Vámonos La chiquita Está lloviendo Llegamos Te quiero mucho Te portas bien Te quiero mucho No te lavaste la bocada Porque Traes miel Sí se lavo los dientes Pero no se lavo la boca Después de terminar de comer Ups Se perpito Ay Talita Talita Ay Sí le van a arme cero Gracias Bye Ay canija No la dejaron Llevarse su juguete Porque no pueden Llevarse juguetes Y las chiquitas Desde temprano Agarraron el teléfono Por eso Tienen que estar escondidos Ahora sí Hace nuestro desayuno Aquí está lo que sobró Del pan francés La mezcla pues Y ahora sí Yo ya toste mis panecitos 10 segunditos De un lado Y 10 por el otro Por acá ya estoy dorando Tocino Liste Esto no es nada Ni para que empiecen Queda Ay Como la amos Ponemos nuestra frutita En la azúcar glass A la chiquita le estoy haciendo huevito Ahí quedó Su pedacito de pan francés Su frutita Sus topinos Y listo Para la chiquita Este es uno Que no se come el helado Eso lo voy a echar a Dalia Por eso ya tiene miel Para que no empiecen Nuestro vasito de leche Y ahora sí Provechito Bueno déjenme dicho la miel ¿Verdad? Mmm La chiquita ya se había comido Su gomita Por eso ya no se la puse Provechito Ay Dios Tocino Y pues empezar a hacer limpieza Y ni saben Con lo que le salió Leilani Ayer en la noche Que nos estaban acostando Le dije Leilani Ella siempre ha querido Su cumpleaños de Frozen Pero siempre Siempre Al momento De que ya va a ser Su cumpleaños ¿De qué lo quieres? Como el año pasado Le dije Ay de qué Vas a querer tu cumpleaños Y yo ya había comprado Cositas más o menos No muchas Pero no más Ahí como para la decoración Y que de Frozen Y a la hora De la hora Que quiso De la mujer maravilla Y ahí me tienen Pues comprando Quería de todas Las Superheroes Porque Pues ahí me tienen Eso se lo festejamos En México Pero Ahí me tienen Entonces ayer De chiripada Y luego dijo Mi próximo cumpleaños No quiero Todo el año Estuvo que Todo el año Se lo quería De Frozen Y yo ya fui Comprando cositas Y ya ven que ayer Les dije Que Fabina había comprado Una Así que tenían que pasar Por ellas Entonces ayer Antes de dormir De dormir La media curiosidad Y le dije Leilani ¿De qué vas a querer Tu cumpleaños Este año? Yo bien segurada Diciéndole ¿Y qué me dice? The Wonder Woman Y yo no ¿Y yo por qué? El año pasado Ya te lo hicimos De ella Ay pero yo qué Y le digo Pero el año pasado Ya te lo hicimos De eso Y a mí dice Ok Del panda rojo El nuevo de Disney Y yo así como Que Ay no manches Le dije No De eso Apenas salió La película No hay muchas cosas De eso Y ya le digo ¿De qué lo quieres? Ok The Frozen Y yo así como Ay no manches Y yo ya había comprado Todo Pero sí Así la noche De ayer Así que ya saben De qué Y bueno Pues vamos a empezar Con la limpieza Pues ya saben Que después de dejar A Lilani Yo llego a la casa Y empiezo a hacer El desayuno Para mí Y para Dalia Entonces ya de ahí Ya que terminamos Pues ya me pongo A lavar todos los trastes A limpiar Lo que es la cocina Siempre Siempre Es mi rutina Así Siempre Primero los trastes Después me paso A la estufa Y siempre La estoy restregando Cada comida que hacemos Pues la restrego Y todo Y así A mí me gusta Lavar el trapo Así con cloro Siempre lo dejo Remojando En este platito Con cloro Y ya le doy Una lavada Con el jabón Y es como Empiezo yo A lavar todo Pues para que no Quede como apestoso Atrapo Pero bueno Después de limpiar Todas las barritas Y toda la estufa Y los trastes Y todo Pues ya me paso A la mesa Ahorita pues Como en la mañana Comimos pues Con miel Pues se hizo Un pegasties ¿Cómo se dice? Pues quedaron Bien pegajosos Los manteles Y todo Y pues más Con las fresas Y todo Y pues ahí Me tocó Pues limpiar Como quien dice Lavar Todos los mantelitos Y así Y ya nomás Después les pase El trapo Pues para que Quedarán bien secos De aquí Ya me pase A la sala Si se fijan Casi siempre Por lo que está Arriba de los sillones Son toda la chamarra Ya sea Mía Del chelis De la Dalia De Leilani Así como Así como ayer En la noche Pues que fuimos Hacernos el pedicure Luego luego Ahí En cuanto llegamos Es donde las dejamos En el sillón Y no empiecen A criticar Que por eso Siempre tengo Un reguero Que porque No dejo las cosas En su lugar Que no sé qué Ya era noche Pero bueno Pues hoy sí me puse A trapear Porque pues ya le hacía falta No todos los días Trapeo Nada más Trapeo Como una vez Un día sí Un día no O dos días Este no Y así Es dependiendo Cómo esté el piso Pero sí Esta vez sí Ya tocaba La trapeada Fíjense que a mí Antes me caía Uff Lo que yo odiaba Era Era trapear No sé por qué Me acuerdo que Una vez platicando Con un primo Así como que Ay no Me caía bien Gordo trapear Pero mi primo Pues él vive solo Y me dijo Ay fíjate que a mí me gusta Trapear Como que Bien relajado Así como que Ay no Y ahora lo que más odio Es limpiar la tina de baño Pues ya ven que en México Casi no se acostumbra Que hay que una tina de baño O así no Y aquí pues sí Casi en todas partes Vas a tener la tina De baño O así Pero Cómo me cae gordo No sé Limpiar todo De arriba hasta abajo O así Es mi peor pesadilla Ahora La tina de baño Pero bueno De aquí yo ya me pasé Aquí a los cuartos Esta es la rutina De todos los días Y acaso lo único Que no hice Lo que no hago Aquí de todos los días Sería trapear Porque ya como les dije Pues un día Un día no O así Pero sí Esto es de diario Y pues ahorita Ya me voy a poner A acomodar la ropa Porque ayer doble ropa Pero no la acomodé Ya no me dio tiempo Entonces ya Pues terminó eso Me voy a meter a bañar Y ya de ahí Nos vamos por Leilani Y hoy piento hacer Unas enfrijoladas Pero sí Así estuvo mi mañana Hoy vamos a hacer Unas enfrijolators No sales de esto No sales de lo mismo Te van a decir Las frijoleras Son a petición De Leilani Porque es una de sus Comidas favoritas Para que Que no sabe Que no hace otra cosa Que no esto Que no lo otro Abre bien Te van a decir Mira Mira mi tía What in for What in for Iguanos Teca voy a poner A dorar Cebollita Con unos chiles Y al mismo tiempo Voy a empezar a dorar Las tortillas Retiramos Eso solo era Para el saborcito Y ahora sí Agregamos Los frijoles Pues aquí me adelanté Porque chiquitito Iba a partir El queso El cheese Y por mientras Que lo desborona Voy a partir Voy a partir La cebolla Y tú aparte Tu mandarina Vas a ver ¿Qué? Vamos a desboronar Yo no Ahora sí Prosigamos Ambarrar Nuestra tortillita De frijol El quesito Cebollita Enrollamos La lechuga Y ahora sí Le vamos a echar La cremita Para arriba ¿Por qué no? También un poquito Este Queso También Para la chiquita ¿Qué pasa tu comida? ¿Tu comida ¿Dónde está? Ahí voy Listo Para la chiquita Y al chiquitito Toda la carne Que te vas a comer No, ¿tú te vas a comer? No, ¿tú te vas a comer? A mi mamá Con frijolitos Tu frijolitos Iba a comer frijolitos Ahí en su Tiktok Está el Merc Jorge Que se hizo Ay, ¿tú te la hiciste solita? Ay, eso es mío ¿Qué? ¿Este? Gracias, chiquitito Ahí está, ahí se quedaron las mías Con sus chiquitos A la peña A chiquita le servía otra Pero ella solita se la preparó ¿Cómo va? Ya no le jale Jale, pa' abajo Con mi juguito ¿Qué hicimos ayer? No jugo, con el agüita naranja y mandarina que hice ayer Y ahora sí, provechito Provechito, miau, miau, miau Ahora sí, miau, miau Conejito Ay, Dios Conejito, miau Conejito Vamos a poner jalecita Todavía pa' que pique más ¿Ustedes creen que no se va a hacer limpieza? Después de cada comida Te voy a ayudar Yo no estoy diciendo por ti La Dalia Pues nos pasamos a la coco La chiquita anda con mucha energía Vamos a desinfectarlo Vamos a agarrar fresa Leche Huevo Pollo Frambuesa Unas papitas La chiquita La chiquita ya la bañamos Antes de venir a la tienda Porque ya en la noche Ya estoy haciendo más frío Dalia se baña conmigo Porque en vez de la gente dice Ay, nunca se bañan Y esto ya lo... ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue, Dalia? ¿Quién fue? La chiquita de naranja Bolsitas para la basura Manzana ¡Cóllese de chiquita! Miel Vamos a agarrar White Peas La avena Aquí sale mucho mejor Comprar la avenita No sé si había puesto las bolsas Para la basera Las chiquitas Mejor aquí arriba Porque andan por todas partes Y ahí colitas Mira tus colitas Ay, yo no me verá Sí, colitas A ver, tu pelazo Wow, qué pelazo Suéltatelo pues Tres más días Para mi cumpleaños Y voy aquí Soy a estos años Y cuando es mi día Yo voy a hacer Estos años yo Wow Pañales Los panecitos De Lilani Lo que les gusta A las niñitas Venir nomás Para que les hagan La carita ¿Te gusta? Listo Vámonos Hoy vamos a calar Este arrozito A ver qué tal Está frescón Está bien loco Este clima La verdad Calor Frío Fresco Ya miramos el clima Para Disney Dice que va a estar fresco Porque decíamos Hoy solo falta Que esté lloviendo Pero no Ya miramos Y dice que no Me quiero pintar el pelo Que me voy a querer Yo también ¿Tú también te quieres Pintar el pelo? No Tú ya tienes Tus besos que te compré Tus colitas Que te compré Sí, sí, sí Tú estás muy chiquita ¿Quieres quitarme? No, tú estás muy chiquita Para pintarte el pelo No, pero yo quiero quitarme el pelo No, yo porque yo ya tengo Cherry Treinta No, yo ya tengo que pintar el pelo Y que creen Que ya no le vamos a hacer comida a Leilani Porque nos salió un compromiso Que desde cuando ya estaba Nomás no había fecha Y ya pusieron una fecha Entonces pues ya no le vamos a hacer comidita Ya después de ¿Va a hacer un compromiso? Como quien dice Ya nomás va a hacer en su escuela Pues ya después de su escuela Pues le voy a llevar los cupcakes La pizza No sé qué Vamos a llevar de comida Hoy vamos a estar probando Esto que compré ¿Qué es esto? Ya es chiquitito ¿Qué es eso? Bueno, compré esto Desde cuando lo quería Que es para exprimir las frutas Y verduras y todo Porque es que a mí no me gusta Lavarlas y luego meterlas al refri Porque quedan como aguaditas No sé Entonces según esto es A ver El chiquitito Ahí estaba de chismosos Váyanme ¿En qué gastar el dinero? ¿Sí sirve o no sirve? Y ahí estaba Nomás que no se asoma Porque anda sin camisa ¿Sí sirve? A ver Más que quédate ¿Tú? Ay Súper seca ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué seca? ¿Ni qué nada? Dale, vámonos Sí, sí la exprime Dale, vámonos Sí la exprime O sea, queda el mejor Que para no estar todas así A ver Mira ¿Liste así? Aquí está todo el agüita Que sacó Está bien De todos modos No es nada más eso Le pones esto aquí Y se le cambia este Por un rallador De queso Por rallador De pepino O de papa O este Que es así también Y tiene todo esto Para que se llene aquí así Lo que pasa Que estas fresas Ya se están echando a perder Y pues mejor Las voy a lavar Y las voy a meter Le estoy cortando Lo de aquí Y las voy a meter Al congelador A ver si mañana Hago agua de fresa No sé si meterlas Mejor en el congelador O O de una vez Hago el agua de fresa Pues sí, ¿verdad? De una vez Vamos a hacerle El agüita de fresa Con frambuesa Porque con frambuesa Le da un sabor Bien bueno Vamos a ponerle Poquita azúcar morena Y ahora sí A licuar ¿Saben qué? Estaba pensando Que ya ni mi sacrificio De secar Las Las fresas Porque de todo Mola licué Pero pues ya ni modo El chiquitito Y la Dalia Dejen echarle más agua Se fueron Con mi cuñada Porque es cumpleaños De De su esposo Y nos habían invitado Como que iban a hacer Un pastelito O así Y vean Tal es que Como nos fuimos Al Alcosco Pues se nos olvidó Y ahorita le habló Por la Leilani Ya está bien dormida Entonces pues me quedé yo Aquí Con Leilani Porque siempre En veces voy Y todavía está despierta Y ahorita fui Y le dije Leilani Vente Vámonos Y no Todo experto Y yo Leilani ¿Estás dormida? Y no me contestó Y le dije Leilani Vámonos Con casi Y no Estaba bien dormida Entonces se fue El chiquitito ¡Suscríbete al canal!